Un beso Más que como te hago es complicado Pensar como te pienso es un pecado Cuidar como te miro está prohibido Jugar como yo quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Bagar el portugués a primera francés O bajar la rueda hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Nada, nada, nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Ah, tú que hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Cantar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Que me vale una pregunta Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Esto, 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 eso, 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 eso ¡Gracias! ¡Gracias!